Tendencia presenta Tendencia presenta Tendencia presenta Tendencia presenta ¿Qué has tirado en la barriga, señor llanura? Digo, ¿qué has tirado en la llanura, señor barriga? Me bajé a contar cuántos insectos hay por aquí Va a tardar años Estos bosques tienen millones de insectos ¡Eso ya lo sé! ¡Míralo! ¡Una araña! ¡Ay, qué miedo! Vamos a aprovechar el campamento familiar para conocer las maravillas de la naturaleza, del campo Ay, este lugar me recuerda tanto a Tangamandapio Ay, Tangamandapio es mi pueblo natal Un hermoso pueblito con crepúsculos a rebolar Jainito, eso ya lo sabemos Para disfrutar el campamento Es importante que cooperemos Y trabajemos en equipo Así que, todos a acampar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!